Veo pedazos, tú todo ves Veo el quebranto, más tú belleza ves Y me ayudas a creer Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio Que tú lo hagas sin no Tu misericordia me limpió No hay nada tan sucio Que tú lo hagas sin no Tu misericordia me limpió Lo que estaba muerto Vivió Mi corazón late, late todo mi ser Reviviendo estoy en tu propósito Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio No hay nada tan sucio No hay nada tan sucio Que tú lo hagas sin no Que tú lo hagas sin no Tu misericordia me limpió Tu sacrificio me liberó Tu sangre roja Tu misericordia me limpió 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 Esteincón hace me limpió